Estimadas amigas y estimados amigos, aquí aquí Lucho Rojo Gamer una vez más con todos y todas ustedes Aquí seguimos, con Skyrim, el grandísimo juego Skyrim Que todavía nos sigue dando horas de diversión, a pesar de que ya lo hemos terminado Seguimos jugando, hoy es una nueva partida Aquí tenemos a Lidia que ya nos acompaña Por hacerle unos favores al Jarl Y bueno, vamos a ver que hacemos, esta es nuestra hija creo No, esta no es Muy bien Venga, vamos a ver que misión vamos a coger Vamos aquí a Misiones Perdóname, pero estoy un poco resfriado A ver, esto es el tema de... El nuevo orden es el tema del Danward, de la expansión Estamos aquí Lidia con los vampiros El Sangre de Dragón viaja a Solstein, es la isla esa Que también es una expansión El cuerno, recupera el cuerno de Jürgen llamador del viento Si yo le pongo aquí esto y nos vamos al mapa Vale, aquí está la misma, vamos a hacer esto, ¿vale? Recupera el cuerno de Jürgen Por ejemplo, Ustengraf no está completada ¿Vale? Por ejemplo, el Fugio de Hambir si está, veis que pone completadas Vamos a hacerla y así la completamos Perdón, pero es que estoy fatal Es que pasa mucho frío aquí en Skyrim Y es normal Coge resfriado y algo más Oh, perdón Me mando un jarabe Un bucolítico Aquí viene a por mí Ya, la va a llegar Veo esto como es Qué gente, de verdad, ¿eh? Nos equivocamos, ahorramos el tiro Bueno, el llevar un compañero tiene esa ventaja Y es que se lían con ella Y de momento, bueno, deja a los demás aquí disponibles para dispararle Bueno, ya han caído todo Nos hemos defendido Vamos a buscar lo que haya por aquí Nada de nada No tenían gran cosa Hemos cogido un poquito de Unas cuantas ganzúas Había cuatro, ¿no? Y hemos recogido un poquillo de oro Bueno, a ver Aquí había una cosita Que era Una receta De poción de salud, ¿no? A ver Restaurar salud Dice Flor azul de montaña y globo ocular de gato sable Y de cura de enfermedad Piel de esquebe Esquebe chamuscado Y quitillo de cangrejo del barro Vale Porque las pociones de Las pociones del De alquimia son caras Comprarlas en la tienda Vamos por aquí En esta dirección Aquí es donde tenemos que bajar Vamos a bajar por aquí Al túmulo este Vamos a recuperar un cuerno Aquí seguramente Haya Haya Muertos vivientes de esos No, esqueletos de esos Aquí ya hay muertos Esto da muy mal aspecto Más sensación No es un problema Bueno, lo registramos Ya que Vale Vale Allí vemos a Nigromante Me ha pegado ya un viaje a uno de estos Está muy leo Pero vamos a darle Hemos fallado Ahora se mueve Está un poco alejado Ahora sí Necromago No, no hay compasión Matamos al que ha resucitado Vamos Recogemos la flecha Que tiene 14 Esta está bien Necromago La flor Vamos a recogerla La túnica La flecha esta Y la túnica Vale poco Entonces inicia el Grimorion Esta túnica Si la vamos a coger ¿Vale? Porque vale 150 Y nos darán en la tienda Pues Algo nos darán en la tienda 30, 40 Bueno son Hay una matita Que se me ha olvidado A cogerla La poción de curación menor La cogemos Y otra poción del conjugador Vamos a cogerla Perdón Vaya Aquí siempre rapiñando Todo lo que podamos Aquí otro bandido Oro Vale El candido no lo coge ¿No? No No lo coge Aquí otra pócima Decuración Lo demás Aquí el cofre Siempre da algo de dinero Va poco Pero hay algo Aquí por aquí Nada de nada Un bandido Lo registramos Cogemos Cogemos el oro Por aquí Aquí que hay Sigue el reguero De De muertos Vamos a coger Esa túnica Porque va de 150 No, no Vamos por aquí Que había algo Por un sitio Por donde entrar ¿No? O me he equivocado Vamos a ver No, pues yo no No Estaba yo mal orientado ¿No? A ver Vamos a ver No hay ¿No? No, no hay No hay Estaba mal orientado Yo Las mazmorras Suelen ser pasillezcas No son laberínticas No puedo por la espalda Ya prácticamente Me rindo Pero fija lo que hace Cuando dice Me rindo Se dice que se rinde Pero después lo que hace Es irse a recuperar ¿No? No Lo que hace es recuperarse Hemos cogido Largo de cobre Receta Esta túnica Si la cogemos Va de 150 Y como digo Nos harán en la tienda 30-40 Bien Limorio Receta Mago esto Túnica no Esta no La flecha Vale Gema Esta si la cogemos Que va de 150 Esta acá hay en pelotilla A ver Aquí hay muchos muertos Mandoble afilado Pesa 21 Esta que lleva aquí Vamos a darle a esta Le vamos a dar el mandoble El mandoble nórdico Creo que es más bueno Le vamos a dar el mandoble nórdico A ella Vale Lo coge Más bueno que lo que llevaba Nos interesa que sea más potente Le buscamos todos los cadáveres Siempre es importante ir recogiendo Aquí una poción De salud Y nada más Aquí hay algo más A ver A ver que hay por aquí A buscar todas las urnas funerarias Podemos encontrar mínimo oro Esta vacía A pociones de regenerar salud O amatistas Esta vacía Vale Esta vacía Aquí otra una Aquí un anillo Después revendemos Los pergaminos De momento Los estamos usando Y no los No los empleamos Ya los emplearemos más adelante De momento No los empleamos Aquí un libro Que es un libro estropeado No vale Vamos a buscar por aquí Rebuscamos toda la estancia Por si hay cosas interesantes No, esta está vacía 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 Esta tiene Y una poción de aguante Bueno, por ahí tenemos una poción Aquí hay más pociones Proción menor Vale Más cositas Anillo Vale Por ese anillo Que vale 180 A lo mejor dan 30 40 Pues bueno Aquí una poción Desar a dos Una Aquí otra poción De salud Aquí nos van a dar Ministerio de Talar Exactamente Vale Vale Ya está A ver si no me pierdo Porque estoy ya no un poco despistado ¿Por dónde salgo ya? ¿Por dónde se sale aquí? Estoy perdido Pero aquí Vale Aquí que hay algo aquí Nada Por aquí ya venía yo Digo que sí Ya está Esto ya está visto Ya las hemos visto todas ¿No? La sala, ¿no? Eh Eran unas salas con urnas Vale Tenemos que seguir ¿Por dónde? Por aquí Vale Aquí esqueletos No podemos registrar los esqueletos No hay nada ¿Qué había? Este que me ha empujado Vaya también La señora Venga Vamos por aquí Nos bachamos Aquí parece que hay arañas ¿Qué hay? Bolsa de moneta Hay que estar pendiente Por aquí sigue el camino Vamos a bajar aquí A ver qué hay Perdón Lo registramos todos Vale Aquí hay un altar El altar tiene Oro H de combate No, quiero yo No, eso no lo podemos coger Bueno, de nada Por una Vale Vamos a irnos de aquí Esta sala Tenía un poquito de oro En la mesa Nada más Hay que Registrarlo todos Si registramos así Bueno, pues No hay aquí mucho dinero Que diga Mucho tesoro Pero a lo mejor Cuando acabemos Hemos cogido 300 monedillas De oro Que no están más 300 monedillas Hay drawers Por aquí ¿Veis? Por ejemplo Soy de oro Pues vale Soy de oro No es gran cosa Pero bueno Pero vamos Poco a poco Aquí tienen 8 Ah, bueno Y la flecha Vamos a recuperarla Vale Aquí tenemos oro Aquí tenemos el oro Y la flecha Vale Ahí nos indica que por ahí Pero por aquí No podemos pasar Todo un pasillo Como vemos Aquí nada Aquí hemos cogido Pues 20 de oro Aproximadamente Una misión secundaria Puedes entrar También aquí Y hacer la misión Y después Cuando salga la misión Ya tienes el arma Que tienes que O sea El objeto De la misión Que tienes que devolver ¿No? O recuperar Mejor dicho Entonces bueno Pues siempre puedes Hacerlo Si quieres Y después Cuando encuentres la misión Pues te va a dar Por hecha la misión Vas Entregas el arma Que tengas que entregar Y ya la tienes Por aquí hemos venido Me siento más seguro Cuando había acompañado Por el NPC ¿No? El No Playable Control Por el compañero No controlable Que es esta Aquí una bolsa de monedas 27 No es mucho Pero bueno Poquito a poquito Vamos a hacer una fortuna Yo creo que tengo Ya 30.000 monedas Vamos a verlo Lo que tengo 35.000 y pico Ya cerca de 36.000 Tengo una fortuna Y la casa ya comprada En Una casa comprada En En Carrera Blanca El hogar de la brisa Totalmente amueblada Lo que no le he puesto Es una mesa De De encantamiento Y es que tengo que ir Siempre allí A la Vamos a ir por aquí Tengo que ir Allí Allí Están los Los dirigentes De Carrera Blanca Allí Para Encantar las armas Y un poco Rollo Vamos Eso hago bien Lo hago poco No vamos a hacerlo mucho Vale Se haya caído A ver No me tengo por aquí Por si hay algún tesoro Algo oculto Bueno Vemos que está bastante bien La cueva ¿Dónde está el draw Este que hemos matado Aquí Está apostado aquí Recuperemos las flechas Oro 2 Tenía una de flechas Nórdicas Pues buenas son Porque las flechas son carillas No son baratas Anda Hemos activado una trampa Hay una opción Hay una opción Que consiste en Tener pies ligero Y no activamos las trampas Pero no la tengo yo Comprada Vamos a dar esta por aquí Y a este Que no se han pegado A este no No podemos Amatista Por ejemplo Los ataques Que no se han por discreción Aumentan el doble Hacen el doble daño Si viene aquí alguien Cancelamos el tiro de las flechas A ver que hay por aquí Hay un cofre Ya lo estoy viendo No es una gran cosa Pero bueno Oro 26 Y pociones Vale Yo las cojo todas Las pociones pesan también bastante Y yo muchas pociones Que no utilizo Yo uso utilizar Poción de curación Sobre todo De restauración de salud De curar enfermedad La poción de aguante Y la poción de magia Pero que no las uso Tampoco mucho Entonces El resto de pociones Realmente Pesan como medio kilo Cada una Y no las uso Y todavía bien usarlas ¿Dónde está el draw? Me ha agarrado Pero no lo veo ¿Está por arriba? ¿Por dónde? Vamos a registrar a este Lo matamos desde arriba No lo veo ¿A el draw? No sé dónde está Ah, vale Ahí está ¿Vale? Por ahí habrá que A ver Está la cámara de muerte Que creo que no estaba En Play 3 No, sí está No me acuerdo 9 de oro Vamos a tirar Por aquí Creo Por aquí No ha salido el draw Este Por aquí Por aquí Venimos nosotros No, por aquí Creo que es Sí, por aquí Ya sabéis que Cuando entro Las mazmorras Suelo poner la perspectiva En primera persona Porque me da Un campo de división Más amplio Bueno, aquí hay Estrategia Vale, hay una Si salen unos cuantos Bichos por aquí Le metemos con el fuego Y nos matamos Sí No, no, no Estás quieta aquí A ver A ver Si le hemos dado aquí A esta No, este no No ha picado No ha hecho falta Pero vamos No ha picado Recuperamos el oro Y la flecha Perdón, la flecha Y cogemos oro Dan poquillo Pero bueno, dan nueve Siempre tienen algo de oro Aquí hay algo Vale, hay que abrir esta puerta de aquí Para poder entrar aquí Que hay un cofre Ahí hay una cadena No Vamos a abrir aquí No sé dónde puede estar La otra cadena Muy lejos no puede andar La amiga que llevamos No nos ayuda en ese aspecto Nada No, aquí está Mira, aquí está el tirado escondido ¿Veis? Bueno, voy a estar abierto Y entramos ahí Aquí hay un libro No Una gema de alma superior Importante Pero el disparo Será que las flechas hacen más daño Aquí hay una de cristal Yo siempre las cojo Porque valen bastante caras 165 100 de curación Vamos al cofre 25 de oro Bah, no está mal No está mal Venga Siempre Yo no dejo nada atrás Siempre suelo rapiñar todo Es importante Es coger todas las cosas que se puedan La vida está muy cara Y en Skyrim Pues te puedes desempeñar Sin siquiera Gastar nada en la tienda Una cadena de troll Hiebres estropeados Aquí no hay nada Nada aprovechado La cadena de troll pesa Y además ya tengo en casa Alguna cadena de troll Vamos por aquí Vamos a bajar a otro nivel Vamos a grabar Que no se nos olvide Aunque no es una mazmorra Para nosotros complicada Tenemos nivel 30 Hay que tener mucho cuidado No caer aquí Así le ponemos a este Tenemos también ahí Nos quitamos todos los enemigos Que podamos Ahí han activado una trampa Parece ser Esta gente son muy débiles Aquí vamos a buscar Por si hubiera Algún cofre oculto Alguna cosilla Tenemos flecha nórdica Aquí tienen activa la parrilla esta No se para que Se cae Acabamos de esto Tenemos 3 flechas Mira esto está muy bien Aquí hay cositas Granate Granate Y las gemas Vamos a poner el hacho de carrera blanca A ver si podemos atrapar el arma de este bicho Vale Es importante porque Tenemos que rellenar las gemas Las gemas de alma hay que rellenarlas Vamos a coger el arco nórdico Y se lo vamos a dar a esta individua Por si quiere un arco Venga Ven para acá Siempre es bueno llevarla Bien equipada Vamos a dar el arco nórdico antiguo No Espérate Arco nórdico antiguo Se lo doy A ver Yo no sé si esta tenía alguna cosa mía H de guerra de acero de hielo Esta puede ser que la tuviera Que se la di yo en su momento Porque esta señora Exactamente Esta señora le dio cositas Y se llevó esto creo Vale Vale El atuendo Lleva una armadura pesada Pero lleva botas ¿no? Venga Vete para acá Claro Claro Ahí suena la calavera Para por ahí A ver Puede haber una cadena por aquí o algo No De momento no sé Hay un cofre ahí Tan 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 ¿Y esto qué? ¿Y ahora qué? ¿Y esto por qué no baja? No Esto está aquí atorado Esto aquí no baja Aquí hay otra cosa Esto no baja Son puentes que están elevados Vamos a seguir por aquí Ah vale Aquí está Ven para acá Ven Vale Que tengan unas cuantas gemas Vale Esta resistiva Trampa de arma Porque no tendré a lo mejor Una gema Suficientemente potente Para Para meterla ¿no? Mandoble Nordicantivo Ya lo tengo yo Aquí una poción Rebaje o algo Berserk Que es muy interesante Y cara Por cierto A ver Por aquí ¿Qué hacemos? Se puede bajar por aquí Pero antes de eso A ver si hay por aquí Algo que se me haya ido Se me haya ido Nada ¿no? No Si hay nada El problema De estas mazmorras Que seguramente Para salir Tengamos que dar la vuelta Y andarnos todo el camino Estamos bajando por aquí Por un sitio De unas cascadas Allí atrás Había un Un cofre Que se nos ha quedado Es igual No pasa nada Suenan por aquí Palabras de poder Y por aquí va a salir Seguramente Un Un guerrero De estos Nórdicos Ahora saldrá De alguna tumba No va a ser tan fácil Que aprendamos palabras Sin ningún combate Que hay palabras de poder Vamos a aprender Venga ¿Cuál es esta? Desvanecer Volverse etéreo Esta se ve invisible ¿No? Bueno Y aquí ¿Dónde está El monstruo? Ahí nos marca una flecha Pero no se donde está Porque por ejemplo Si entramos en magia En Vamos a ver Gritos Aguante fuego Miedo Vale Volverse etéreo ¿No? Este de aquí Vale No lo voy a Dice el zoom Yo tengo puesto A fuerza implacable ¿Vale? Estos son los ojitos Que tengo aprendidos De distintas mazmorras Que he hecho De aquí vengo yo Es que ahora no sé Donde queréis Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si vengo yo de aquí No No sube ¿Aquí que hay? Ah Amigo Había una cosa oculta aquí Claro Claro Aquí está el tío Bueno Pero este es un enemigo Final Potente Vale Aumentar el crío 93 H De combate De la fila Náutica antigua Déjala ahí Aquí hay una Una espada enana Vamos a cogerla Son buenas Las espadas enanas Buscamos el cofre Aquí debe estar Pues Donde está el No sé Aquí no está el Lo que Tenemos que recuperar ¿No? No No está lo que Tenemos que recuperar Aquí O sea No sé Hay que ir hacia atrás Y buscar Porque nos lo hemos dejado ¿Qué tenemos que recuperar Aquí? Vamos a ver En misiones Dice De recuperar el cuerno En el Jürgen Llamador del viento Para aprender Palabras de poder El Barba Gris Me ha enviado A una prueba final Recuperar el cuerno En el Jürgen Llamador del viento De su tumba El Ustengraf Un túmulo funerario En las ciénagas De la marca de Jal Vale Que esto es de la historia principal Tenemos una misión secundaria Vale Que recupere el cuerno Pero el cuerno ¿Dónde está? Me tiene aquí Esto un poco liado No sé No lo sé Pero aquí había un cofre Que no hemos abierto Es lo mejor Es lo mejor eso No lo sé Pero esta mujer No puedo contar para nada Porque no te echa un cable Para nada Vamos Por aquí No cabía Algo Vaya, vaya Ah, mira Aquí hay un cofre Este cofre no lo ha abierto ¿No? O sí No Flecha Oro Poción Poción No sé Voy para atrás Que esté aquí dentro No sé si puedo ver el mapa Aquí dentro Lugar actual Me está indicando Aquí Ustengraf Ah Vamos a ver aquí Dice recuperar el cuerno Me lo indica para allá Entrañas de Ustengraf Vamos aquí hacia atrás No sé Bueno Vamos aprendiendo Palabra de poder Ah, vale Aquí hay una Vale Aquí vamos a tener que poner Vamos a ver Una cosa de magia Que es el grito Vale Este que poner ahora No, no Ay, vaya Vale, vale, vale Un pequeño puzzle Vente, que pasa Que pasa Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Ah, me están disparando Que me dispara, eh Que me dispara Este es más rajito Vamos a subir Que tiene flechas Y ahora bajamos A hacer el 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 puzzle Vale Tenemos diez flechitas Que hemos cogido Vale Vamos a ver Tú quédate Vente aquí Ven Vente aquí Voy justo detrás Espera aquí Montaré guardia Bueno, no Espera No, no paso No paso Tío No paso Que mamarracho Claro Es que tengo que usar El torbellino arrollador No, no, no No te dejan No te dejan El torbellino arrollador Esperate, esperate Un momentito Torbellino arrollador El zoom Se apresura a avanzar Llevándote a su paso Con la velocidad de una tempesta Pero se lo han enseñado Una palabra Esta gente también Te dan una serie de misiones A veces un poco extrañas Dos bárbaras grises Venga, a ver Sale copia azul No, no, no Se cierro, se cierro No me deja, tío Oh, pues más asunto Esta es la última Uy, como paso yo por ahí Era con el zoom este, ¿no? No pasa, no pasa No pasa No quiere pasar No quiere pasar El juego tiene pocos puzzles Pero los poquitos que tiene Son puñeteros No, no Se para, se para Se para, se para Tiene trampa, claro No tiene trampa, tío Tiene trampa Y si ponemos a esta señora aquí No activas esto, tío Esto se activa un poquito De tiempo Ya se cierra, ¿eh? No pasa, no pasa No quiere pasar No, no, no Ahí hay algo raro Yo le doy Y no quiere pasar No, no, esto no es ¿Qué va? Aquí hay una trampa ¿O no tengo yo el FUS completo? A lo menos no tengo que tener El grito más desarrollado No pasa, no pasa, ¿ves? Se queda parado No quiere pasar, tío Bueno, pues nada No ponemos nuestro gozo en un pozo Nuestro gozo en un pozo Vale, vale Lo hemos pasado Bien, 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 bien Ay, 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 ay ¿Y esta viene detrás? Sí, ya pasa Vale, vale No sé No sé cómo lo hemos hecho Pero lo hemos hecho Vale, vale Bueno, ya está Había que darle al zoom Antes de llegar Vale Voy a guardar No voy a hacer que me maten ¿Qué hay aquí? Ah, ¿esto qué? ¿Otro puzzle? Otro puzzle, tío Esto activa el suelo Que seguramente es como un fuego A ver, a ver, a ver Ahí lo tiene Una araña Conceladora de esta Venga, ven para allá Vale Muere Hay otra por ahí Vale Se activa el suelo ya Ah, eso Eso es yo Que estaba por aquí escondida Vale Ayuda La muchacha Vamos a recuperar la flecha Vamos a recuperar la flecha Ah, coge el veneno Que yo no lo quería Vale Bien A ver ¿Qué hay por aquí? Nada de nada Nos vamos Aquí habrá ver Que poner algo No sé si la antorcha A ver con la antorcha Si podemos No, no le mete fuego a esto Vamos a tener que poner un arma Como por ejemplo Más doble élfico Vale Tengo una puerta de madera Nos estamos acercando Al enemigo final Ahora sí Aquí está Exactamente El jefe nórdico Ese Que hay por ahí Vamos a guardar Siempre es interesante Un guardar rápido Para hacer unos geysers Aquí Y aquí al fondo Pues estará El jefe nórdico Debe salir de aquí Seguramente Una tumba Un momento Que toquemos ahí Sale No ha completado Recupera el cuaderno Yugen llamado del viento Lee la nota ¿Cómo que lee la nota? ¿Cómo que no ha completado? No entiendo ¿Qué nota hay que leer? ¿Qué dice? ¿Que no lo ha completado? ¿De qué? No, no sé No sé exactamente Qué es lo que pasa Aquí hay algo raro Bueno, vamos a ver Oh, me van a estar mandando aquí Para tomarte el pelo ¿Dónde estás esto? No sé Bueno, no está aquí de todo Bueno, la verdad es que Oh No sé ¿Qué nota tengo que leer? Ah, vale Nota misteriosa Tengo que hablar contigo Gente, alquila El desván de la posada El gigante dormido De encauce boscoso Y nos reuniremos allí Han robado esto, tío Han robado el Han robado el cuerno, tío Vale Eso estaba así O sea, después venía hasta aquí Para nada Muy bien Pues vale Han tomado el pelo Vale Esto tiene cositas Bueno Pues nos han tomado el pelo Bueno Hemos cogido pociones Hemos cogido cositas Hemos ganado algo de experiencia Grimorio Oro Vale 300 Aro de alquimia Aro de acumulación menor Bastón sonador Vale ¿Qué más? Hay por aquí Si está aún no está vacía Por aquí salimos Tenemos que salir otra vez del inicio Ahora vamos a ver Si esta tumba no la da por hecha Que yo creo que sí Perdón Ya la debe dar por hecha No hemos ganado mucha experiencia Pero bueno, no está mal Esto es un atajo para salir Pero todavía hay que salir Aquí Esto parece un agujero de gusanos Vale Exacto Activamos la palanca Y se nos abrirá un atajo a la salida Vale Aquí ya hemos buscado todo esto Ya decís Recuerdo estas salas ¿No? Eran unas salas muy parecidas Unas de otras Ahora no nos debemos perder No sé si es por aquí o no No lo sé No me acuerdo Vamos a seguir A ver si es por aquí Yo que sí Por aquí parece que debe estar la salida Bueno, no lo sé No lo sé La verdad Es que no sé ahora mismo Si voy bien He caminado o no Este cofre lo hemos cogido O se nos ha olvidado Sí, esto lo hemos cogido Es que no sé Si es por aquí O estamos mal Creo que es por aquí Exacto Vale Vamos bien Vamos bien Bueno Vamos a Skyrim Y ya tenemos que ir a la posada De no sé qué leches Esto también lo hemos hecho Ya lo hemos buscado, ¿no? Ah, no Este no lo habíamos pedido Este hombre no lo habíamos registrado ¿Y este cofre lo habíamos registrado? Pues sí Vamos a ver ¿Dónde tenemos que ir? Mapamundi Hay que ir a una posada Ahí está por aquí puesta Como no hayamos descubierto No sale Sí, aquí está, ¿vale? Cauce boscoso Van a un cauce boscoso Y vamos a hablar con el individuo Este de la posada Y tenemos que adquirir una habitación Los orcos no me gustan No me gustan los orcos Perdón Vamos a estar Si faltas al respeto a la ley Estás faltando a mí Cállate, hombre Ya no me he venido con tontería No he hecho una todavía Para que tú te pongas así conmigo Hombre Vamos a la posada Por aquí hay una tienda Pero bueno No la conozco bien la tienda Aquí no señales Pasando el día Posada gigante He dormido Y vamos a ir a una habitación Vamos a entrar aquí Muchas veces hay trabajo para nosotros Vamos a dar nota Este que está aquí Si necesitas una habitación Habla con Delphi Tenemos un pequeño triángulo amoroso Aquí en Cauce boscoso Vendal y Sven compiten por el cariño de Camila Vale Esto te dicen que Si ahí te metes por medio Y tú puedes decidir con cuál de los dos se va Mi labor es seguir la pista A los foras ¿Un desvano? Bueno No tenemos desvano Pero puedes quedarte en la habitación de la izquierda Entra y acomodarte Esto Vale, vale Aquí Y en la nota Así que eres la persona con sangre de dragón De la que tanto se ama Si Claro Vale Ya hemos llegado aquí a la posada Aquí hay un libro Este libro que No, no, no Ya era de cuerno de dragón al dueño Pero en el momento yo la conecto A ver qué pasa Vamos a seguir el delfín A buscar el cofre Si hay algo me lo llevo ¿Vale? Como no lo pone que es robo Me lo llevo La hermosa de moneda Me la llevo Porque no me la da por robo Vale ¿Cierra la puerta? ¿Cierra la hija? Nada No cierra la puerta a la muchacha Ahí te queda en la calle Pues no quiero entrar Vale Si, esto me acuerdo yo Esto es de la misión principal Esta historia Esta misión La historia principal Perdón A ver Más cositas Aquí hay nada Bolsa de monedas Y la cojo ¿A mí? A ver No me da mal No Aquí hay algo Sí, sí la tengo Por supuesto ¿Te sorprendí? Creo que me da bien Mi papel de posadera inofensiva No he pasado por tantas penurias Por capricho Tenía que asegurarme De que no era una trampa Salvo No soy tu enemigo Ya te he dado el cuerno Y estoy intentando ayudarte Necesito que me escuches Claro, habla ya, hombre Como dice en mi nota He oído que quizá Tu sangre sea de dragón Sí, la he ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lleva mucho tiempo Buscándote Bueno, a alguien como tú Si de verdad eres sangre de dragón Claro Sí Antes de contarte nada más Tengo que asegurarme De que puedo confiar en ti Claro que sí Los Falmor no me gustan Sí, lo tengo Si no confías en mí Has cometido una estupidez Al venir aquí Claro Nosotros recordamos Lo que la mayoría ha olvidado Que el sangre de dragón Es el matadragón Es el matadragón Es el super Claro Yo me tomo un poco ya Que es la única persona Que puede devorar el alma De un dragón Y matarlo para siempre Claro ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes devorar el alma De un dragón? Sí, ya me he comido ocho Bien Y pronto tendrás la oportunidad De demostrarlo Sabía que los barbas grises Te enviarían Si creían que eres sangre de dragón Son muy predecidos Cuando apareciste aquí Sabía que te enviaban Los barbas grises Y que no eras Ningún infiltrada Zalmor Nosotros recordamos Lo que la mayoría ha olvidado Que el sangre de dragón Es el matadragón El super Vaya Eres la única persona Que puede devorar el alma De un dragón Y matarlo para siempre Venga ¿Y qué más? Quiero que saber No es que los dragones regresen Es que están resucitando No es que se fueran de viaje Todos estos almas Estaban muertos Asesinados hace años Por mis antepasados Ahora está sucediendo algo Que hace que los dragones resuciten Y necesito que me ayudes A detenerlo Hace unos años Le dije lo mismo A un compañero Y resultó que él tenía razón Y yo me equivocaba Sé que es así He visitado Esos antiguos túmulos Y están vacíos Vale Y creo que se vende Resucitará el siguiente Venga Iremos allí Y tú matarás a ese dragón Vale Si lo conseguimos Te diré todo lo que quieras Sabe Vale Arboletas de Cainz Allí hay un túmulo antiguo Si conseguimos llegar Antes de que suceda Quizá averiguemos Cómo detenerlo Vale Tengo que ponerle Mi equipo de viaje Un dato Un minuto para preparar Claro Claro El oro Pergamino Poción de corrupción Vamos a poner más pociones Que hayan por aquí Hay un vía de pociones Nos vamos a llevar todas 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 para mí Todas para mí Todas Buenas pociones ¿Esto qué? ¿La hay nudosa? Me la llamo también Vale Este ya no lo buscamos A ver Pero Espérate Espérate Vale Vuelve El fijo de la chavala Cómo va a vestir Niño Cómo se va a vestir Que bueno Ahí ve Ah bueno Venga Tenemos que matar Un dragón ¿No? Pero yo no voy Ahí detrás tuyo Andando ahí Todo el camino ¿Eh? Ha ido más tardar En llegar Puedes viajar conmigo O podemos separarnos Y vernos allí Llevo que Llevo que mejor Porque es que Si no aquí Nos ha llevado Dos horas en llegar ¿Eh? Me ha tardado bastante ¿No está? A ver Llevo ¿Dónde está esto? Aquí Esto es que le devuelvo A esta gente Yo el tema ese Pero vamos a ir a matar Primero al dragón A ver Espérate Vamos a poner las misiones El cuerno Lo vamos a dejar Para más Para adelante Aquí Habla con delfín Y localiza El lugar de entrenamiento Del dragón Aquí Ahora a lo mejor No sale aquí Activo esto Aquí está Vale Arboleda de Kain Como lo tengo descubierto Claro Pues ya está Vamos para allá Vale Esto es un Una máquina De nana Un drauner ¿No? O algo así Vamos a por el dragón Este Aquí suena un dragón La gente se había asustado Ahí está el dragón Sacamos nuestro arco Venga Ven Para acá Mamarracho ¿Dónde está? El dragón ¿Dónde está? Baja 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 ¿O no? Venga A ver Pero por aquí no subo ¿Dónde está? ¿Ven aquí o no? Sí, pero A ver si llegamos ¿No? Que sube aquí Por aquí ¿No? Eso Eso Venga A ver No muere No estamos haciendo nada No estamos haciendo nada El dragón Algo ha hecho aquí Han sacado a un dragón Que tenemos que matar Adelante Bien ¿No? No Venga 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 Salopni Hay habido una caída de frame rate, no me parece nada bien si estamos en una playstation 4 o una play 3 Ahí está me parece dándole Había muerto el dragón Que era la misión Mada el dragón Saloknir Ahora vamos a recoger los huesos del dragón y el alma que hemos capturado Ahí nos queda el alma del dragón Vale Ya vamos a recoger lo que tiene el dragón, las flechas, las escamas, un hueso de dragón y hielo 3 Y ahora le daremos cositas a la masa de hielo de chispa Ahora le daremos a la miga, a esta le vamos a dar las escamas de dragón No Si, viene conmigo Vamos a coger las escamas de dragón, los huevos de dragón estos Vamos a ver Llevo un poquito de peso El escamas de dragón se lo vamos a dar Y el hueso de dragón que llevo 3 Y así ya podemos correr Todavía no, ya no Vale ¿Dónde está la Dónde está la individua esta que Vale ¿Aquí que hay? Vamos a hablar con esta para terminar la misión Te debo una respuesta No estoy Sí Adelante Lo que quieras saber Venga ¿Quién eres y qué eres? Soy una de los últimos miembros de los cuchillas ¿Cuchillas? Hace mucho tiempo, los cuchillas eran matadragones al servicio del sangre de dragón El mayor matadragones de todos Durante los últimos 200 años, desde el último emperador sangre de dragón Los cuchillas han buscado su razón de ser Ahora que los dragones han vuelto, su razón de ser es obvia Tenemos que detenerlos Exacto Nadie recuerda siquiera nuestro nombre Antes éramos conocidos en todo Tanriel como protectores de los emperadores Septim Eso forma ya parte del pasado lejano Durante los últimos 200 años hemos buscado al siguiente sangre de dragón Para guiarlo y protegerlo, como juramos hacer Pero nunca encontramos a Nidin Hasta ahora No sé nada de nada A mí me sorprendió tanto como a ti ver a ese gran dragón negro ¿En serio? ¿Dónde? Interesante El mismo cero Maldita sea, estamos dando palos de ciego Tenemos que averiguar quién está detrás de todo esto Los Zalmor que son unos... Soidores Lo primero que tenemos que hacer es averiguar quién está detrás de este asunto de los dragones Los Zalmor son la mejor pista que tenemos Si no están involucrados sabrán quién lo está La facción que gobierna el dominio de Ain Los que a punto estuvieron de destruir el imperio durante la gran guerra Hace 30 años Ahí ha venido un vampiro esto Parece un vampiro El imperio casi no se divide a la última guerra Y los Zalmor No tienen intención de perder el siguiente Antes de la gran guerra Los hechizos apoyaron al imperio contra las faldas El gran maestro los consideró la mayor amenaza de cada En aquel momento era cierto Ahí están pegando a esa gente Así que luchamos contra ellos De fondo ¿Esta quién es? ¿Cómo se ha cargado esta? Un sectario tío Quinta chiquilla Prueba de voltear Investigar al secretario ¿Este qué le pasa? A ver ¿Esto qué es? ¿Como oliva? Prueba El siguiente testimonio es un tendigo He sido de abstencia para aquellos que movieron disfrazones atentos Encuentra la capilla de boquetear En cierto día se unieron Blablablabla ¿Eh? Allí están envueltas de nuevo Vamos a parar ahí Esto es un enrolatillo Hay algo que tenga que ver conmigo Bueno, vale Estábamos hablando con esta Lo primero que tenemos que hacer es averiguar quién está detrás de él Aún no tengo pruebas Pero tengo el pálpito de que son ellos El imperio había capturado a Ulfric La guerra había terminado prácticamente Entonces un dragón ataca Ulfric, Uji y la guerra se reanudan Vale Y ahora los dragones atacan por todas partes De forma indiscriminada Vale Está debilitada No pasa nada, estoy yo aquí ¿Quién más se beneficia aparte de los Zalbot? Si pudiéramos entrar en la embajada de Zalbot Oh Es su centro de operaciones en Skyrim Esa misión no me gusta El problema es que ese lugar está cerrado a cal y cal y cal Da la impresión de que sean un poco paranoicos Aún no lo sé sé Tengo alguna idea Pero necesito tiempo para encajar las piezas Vale Ya tenemos que ir allí Habla con un individuo Ya tenemos que dar a nuestro equipo Lo deja dentro Y después lo recuperamos Hmm Bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Y ya Lo jugamos en otro momento Un abrazo amigos Y espero que os haya gustado El gameplay de hoy Un abrazo, gracias Hasta luego